Por unanimidad, el Pleno del Poder Legislativo aprobó declarar el día 11 de marzo de cada año como día estatal en memoria de las víctimas por el virus SARS-CoV-2, para reconocer y brindar homenaje a aquellas personas que lamentablemente perdieron la lucha contra el virus. Esta fecha se consideró la más adecuada por el impacto que generó la pandemia a nivel mundial, ya que fue el 11 de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad por COVID-19 como pandemia. Las y los diputados señalaron que establecer una fecha en memoria de las víctimas de COVID tiene una doble connotación, ya que por una parte es la de recordar a aquellas personas que lucharon contra el virus y que perdieron la vida, así como aquellas quienes se vieron afectadas por el virus en su salud. Con la declaración de dicha fecha se pretende hacer un justo reconocimiento y honrar cada año a todas las víctimas del virus SARS-CoV-2, por lo que, además, el Congreso promoverá actividades institucionales junto con las demás autoridades competentes, tendientes al reconocimiento y homenaje de las víctimas por COVID-19.